Estamos de una forma incipiente empezando ya a introducir inteligencia artificial en los negocios. Según McKinsey, el 21% de las empresas a nivel mundial ya están empezando a tener sus pruebas de concepto, se está empezando a aplicar en diferentes áreas de los negocios, sobre todo en las áreas de marketing y ventas, y se están utilizando desde lo que serían los asistentes virtuales, como los chatbots, como en las operaciones, como en otras áreas de automatización, y se está viendo el impacto positivo que está teniendo esta aplicación de la inteligencia artificial. Está dividido en tres bloques. El primero es un poco la introducción, donde vamos a entender qué significa la inteligencia artificial, cómo podemos diseñar una solución, cómo podemos saber en qué podemos aplicar la inteligencia artificial en el negocio, cómo se realizaría un proyecto desde el origen, desde el diseño hasta la monetización y cómo podemos hacer todos los hitos y pasos de un proyecto de inteligencia artificial. Luego vamos a tener un bloque de entender esos frameworks, de entender esas plataformas, cómo podemos, a nivel de tecnologías, qué utilizar, cómo podemos utilizarlas. Van a estar en el programa todas las plataformas más importantes del mercado, como Google, como Microsoft, como IBM, como Amazon, van a estar aquí enseñándonos y diciendo qué plataformas y qué soluciones hay para aplicarlas. Y luego ya hay un tercer bloque en el que nos van a dar todos los casos de uso, todas esas aplicaciones que vamos a poder ver desde cualquier área del negocio, desde recursos humanos, desde ventas, marketing, a soluciones de mercado que se están aplicando como casos de uso en todos los verticales de la economía. En el mercado hoy se estima que hay más de 10.000 posiciones sin cubrir porque ahí se está demandando de empresas que entiendan, que sepan aplicar y entender esta metodología y entender cómo se aplica la inteligencia artificial en los negocios. Y ahora mismo hay una carencia de profesionales que van a necesitar de tener estos conocimientos y estas metodologías para poder entender de una forma clara cómo diseñar estas soluciones, saber con qué solución las voy a utilizar y saber qué caso de uso las voy a aplicar.